No podemos permitir que el monitor active Halo, tenemos que detenerlo, tenemos que destruir Según mi análisis de los datos disponibles creo que nuestra mejor posibilidad es algo arriesgada Una explosión lo bastante grande contribuiría a desestabilizar el anillo y desactivaría una serie de sistemas primarios Sin embargo tenemos que provocar una explosión a gran escala Lo lograríamos si los reactores de fusión de una nave estelar alcanzaran un punto crítico Voy a examinar lo que queda de la red de combate del pacto para ver si localizo el lugar donde se estrelló el Pillar of Atun Si los reactores de fusión de la nave sigue relativamente intactos podemos usarlos para destruir Halo ¡Aquí! ¡Aquí! Todavía no he localizado los restos de la nave pero tenemos que conseguir tiempo Por si el monitor o sus centinelas descubren una forma de activar el arma final de Halo sin el índice La maquinaria de estos cañones es el mecanismo de disparo principal de Halo Son tres generadores de impulsos fásicos que amplían la señal de Halo y le permiten disparar al espacio profundo Los niveles de energía son enormes, ni siquiera puedo calcular el alcance del impulso Así que si dañamos o destruimos estos generadores el monitor tendrá que repararlos antes de poder usar Halo Así tendremos un poco más de tiempo Estoy marcando con un punto de navegación la ubicación del generador de impulsos más cercano Tenemos que avanzar y neutralizar el dispositivo ¡Otro aquí! ¡Aquí! ¡No! 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 ¡Suscríbete! Espera, debemos hacernos con uno de esos espíritus de la muerte. Lo necesitaremos para llegar a tiempo al generador de impulsos. ¡Suscríbete! 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 Bien, vamos allá. El punto de navegación marca nuestro objetivo. ¡Suscríbete! 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 ¡Ezzy! Eso es el generador de impulsos Misión cumplida El generador de impulsos se ha sobrecargado Escaneando El núcleo central del generador está desconectado Bien hecho El segundo generador de impulsos se encuentra en el cañón de al lado Avanza y yo marcaré el objetivo con un punto de navegación cuando estemos más cerca Pasa por esa puerta Ese es el camino para el siguiente cañón Miren 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora vamos a ocuparnos del siguiente generador! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso es! El generador se ha sobrecargado. ¡Suscríbete! 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 He localizado el Pillar of Aftun. Aterrizó a 1.200 kilómetros hacia arriba. Las lecturas de energía muestran que los reactores de fusión están aún encendidos. Los sistemas del Pillar of Aftun tienen mecanismos de seguridad que ni siquiera yo puedo desactivar. Sin la autorización del Capitán tendremos que encontrarlo o sus implantes neurales para iniciar la detonación del núcleo de fusión. Queda un objetivo. Vamos a ocuparnos del último generador de impulsos. Ese túnel lleva a la siguiente sección del cañón. El último generador de impulsos que tenemos que destruir está por ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero ya era tarde Los Flood abordaron esta nave y la inutilizó El pacto teme que los Flood reparen esta nave y la usen para escapar de Halo Un equipo de asalto va a neutralizar a los Flood y reparar la nave para huir He conseguido fijar el transpondedor de la INM del Capitán Case Está vivo y los implantes intactos Hay interferencias del reactor dañado Nos acercaremos todo lo posible Ah, ya veo, las coordenadas tienen que... Ya, lo siento Jefe, no sea estúpido Váyase ¿Capitán? ¿Capitán? Le he perdido Aperte 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 Gracias.